Yo trabajo para él. ¿Vos trabajás para Alan? Sí. Ok. Ya no vas a trabajar más, ¿eh? No. Amenazas no. Te estás comiendo a mi mujer. Hace mucho que trabajás para Alan. ¿Qué estás diciendo? Una relación de varios años. Muchos años. ¿Y qué te une, por ejemplo, a Elizabeth, que te vimos ahora en una prueba? ¿Tengo tiempo para mostrarla de vuelta o no? Sí. Tengo, tengo, tengo. Tengo la prueba. Dale, Klee. Ahí va. No, no, esta es otra. ¿Tengo la prueba de ellos? ¿Tengo la prueba de ellos? Ok, voy para allá. Ahí está. Acá está. Ah, mirá, agarrándole la manito. Le agradecí un favor. ¿Qué favor? Y abrazo. Le agradecí un favor. ¿No sabés lo que es, cornudo? No sabés, es iluminada. ¿Cuál se siente que te pide con la moneda? No, no, no. ¿Cornudo? No, 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 no. Me quiero explicar. No, sí, me quiero explicar. Perdón, perdón, chicos. No hagamos, no presumamos que eso es así. Lo único que se ve es un abrazo. Se ve un abrazo, se ve que se agarran las manos. Que no pasa nada. ¿Por qué tenemos que decirle a esa mujer que es un cornudo, este hombre? Por Dios, esperemos. Contanos vos, ¿qué te ponen? Yo le explico, señora. Yo tengo muy buena relación con la señora y la señorita. Igual me lo tuvo con mi amigo. Yo le llevo recados cuando ella me pide. Yo le pido algunos favores a veces. ¿Qué favores pedís? Ah, para un momento. Lo mismo que te pido a vos, cornudo. Es el de hija. No, no, no. Me detengo en una cosa que dijo acá el chico Miguel. ¿Que a veces cuidás a la nena también? Exacto. A veces sí. Es niñero, mi amor. ¿Cómo que cuida a la hija? ¿Me dejás hablar, por favor? No, no podés hablar vos. Mirá quién me cuide. Hola, aparte de la cartita, me conocí. Ya nos mandás que la cuide. Primero lavaste la boca antes de hablar. Lavaste la boca, la boca. A mí no me falta ese respeto. ¿Quién? Porque, perdóname, corazón, contame. ¿Por qué se queda con la nena? Porque a veces, cuando tengo que ir a comprar, no la quiero sacar con el sol. Con la temperatura alta. ¿Quién la compras y pedís todo el delito? No se va a derretir. La tiene hablando con ella, por favor. No seas irrespetuoso. Y entonces le pedís a Miguel que se quede. Le pido que me la cuide un ratito. Nada más. Un ratito que es una hora. Mi empleado trabaja para mí. Lo que te tome. ¡Una hora! A vos cuadras tenés el supermercado. ¡Una hora! Ahora, es cierto, perdóname, Elizabeth. Es cierto que trabaja para él. O sea, él hace este favor durante los horarios en el que se supone que está trabajando para Ana. Yo tengo una amiga que necesitaba comida para un gato. ¿Nunca me lo dijiste? Amiga o amiguito. ¿Nunca me lo dijiste? Como nunca me dijo que se iba con vos, cornudo. ¿Cornudo? ¿Hacemos favores así? Pero yo me llevé a tu mujer. Creo que no tiene nada de malo. Ahí. Y tú en pleno se llevás. No tiene nada de malo. Y yo me llevé a la tuya. ¡Antonela! ¡Eh! ¿Qué pasó? Me llevé a tu guacha y no tengo un peso. ¿Qué? ¿Qué te sientes? Mira, ¿qué es lo que se llevaste? Mira, tan típido que parecía. ¿Te podés, papá Miguelito, corrierte un poquito para allá que tengo que hacer la prueba? Se destapó el liñero. Corrié un poquito para allá. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira vos! Parecía tan mal o tan tranquilo. Miren, ¿se quieren enterar de algo? Sí. Yo me quiero enterar. La verdad que sí. Todo lo que ustedes puedan suponer y lo que ustedes crean que es obvio y lo que ustedes consideren que puede pasar se queda corto. Hay una prueba reveladora. La prueba es de acá y en breve la vamos a anular. No pasó nada. Después de todos los consejos de Silvia, de Sujito, de Ivo, del trabajo de la producción, de Araceli que ha venido acá gentilmente a aclarar cuál es la relación que tiene con Alejandro. De esta confusión tan grave entre Alejandro y Elizabeth para con el comportamiento de cómo criar una niña. Esta poca comunicación entre todos estos seres que me rodean y que el panel con mucho gusto ha tratado de aconsejar y el mismo público ha escrito dando consejos. Hicimos lo imposible. Acá está la prueba reveladora de la... No, 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 Dios. Esperá. No, no, no. Y te lo digo que es grave. Prueba reveladora de la... Prueba reveladora de la... Están nervioso, Alejandro. Están nerviosos, Miguel. Están nerviosos. Están nerviosos. Están nerviosos deberían. Prueba reveladora de la... ¡Uno! ¡Uno! ¡No! Y es ahora. Prueba reveladora ya. ¿Sabes qué, mi amor? Nunca estuve con una mujer como vos. ¡Qué lindo! ¡Ah, bueno! Vos y yo, activo la moto y... ¡Cornudo número dos! No sé dónde dejarla, me gustaría irme con vos, pero no. No sé dónde dejarla. Nos vamos, a la costa, vos y yo. No, pibe. Me dejé llevar, ¿qué voy a hacer? Me dejé llevar. ¡Madre sos! Me dejé llevar. ¡Qué vergüenza! Tenía razón ahí, Alejandro. No, no, no. Vos, pibe, volá. No trabajás más conmigo. Volá. Me dejé llevar, ¿qué voy a hacer? No, 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 vos te equivocaste. Te dejaste llevar por la pasión ¿Por qué te dejaste llevar? Por la pasión, ¿por qué, por qué? Sí, por la calentura. ¿Por qué? ¿Por qué te dejaste llevar? Sí. ¿Por qué? ¿Por desamor hacia Alan? ¿Por qué me decís? Dame las razones. Dame las razones. ¿Qué es? Porque él... Algunas cosas que me daba él... No tiene razón, le calentó la sangre, le calentó la sangre por eso. ¿Algunas cosas que me daba él más joven que él? Las necesitaba. La vitalidad. Bueno. Necesitaba. Mirá vos. Las necesitaba. Algunas cosas que tiene él que es más joven, yo las necesitaba. Te lleva todo. Y la nena, chicos, y la nena... Exacto. Al final nunca nadie pensó en la nena. Voy a decir una cosa, eh. Creo que la única que pensó en la nena fue Araceli. Me deja... Es verdad. Creo que la única... Va a tener que ir conmigo. Aguante la cabaña. Araceli la quiere guardar a la hija. Vamos a tener que llevarla a nosotras. Porque va a salir a la hija. Sí, sí, va a haber quedado. Ella la quiere guardar.